Hoy en 678 Domingo, 678 es cada vez más mundial ¡Vamos sufriendo! ¡Qué partido, Dios! ¡Y amigos, qué pasó! Ángel Julio Chapeta, del diario Clarín Se sabía de antemano que Irán iba a jugar así y jugó así Más allá de las excusas, el equipo no está jugando bien No jugó bien contra Boni a salvo un ratito y tampoco ayer ¿Qué autocrítica hacen? ¿Están preocupados? ¿Por qué no están jugando bien? Yo no creo que no estemos jugando bien No sé por qué decir que no estamos jugando bien Yo creo que, como ya lo expliqué y vuelvo nuevamente a explicarlo Si el equipo está todo metido atrás, los 11 metidos atrás Si querés pasarte a uno, tenés a otro atrás Y si querés pasar a otro, tenés a otro atrás Es imposible poder jugar Yo creo que la crítica que hacés vos de que estamos jugando mal Yo creo que lo ves vos solo nomás ¿Se sigue contra equipos de ese estilo? No tenemos chance ¿Cómo? ¿Equipos que se ponen atrás, Argentina no les puede ganar? Si, si ganamos los dos ¿Por eso? Por eso Pero no jugaron tan bien Yo creo que jugábamos bien, intentamos por todos lados Hubo jugadas muy buenas Lo que nadie te muestra de Brasil 2014 ¿Qué significa el fútbol? Fútbol significa que es una cosa para gente aprender Alegría y osadir, ¿no? Alegría Y osadir ¿Cómo sería un gol de Brasil, un festejo? ¡Gol! ¡Tú Brasil! Ahora, gol de Argentina Uno, dos, tres ¡Uuuu! Ya que en la comunidad chica con la Copa del Mundo están contentos Uy, uy, ¿cómo? Porque en la televisión y en el diario se ve otra cosa Solo hay jornalistas aquí para noticiar que es una cosa rusa Tirando eso, la favela no aparece Generalmente, da la mejor manera posible Generalmente, viene noticiar que es una cosa rusa Solo es una cosa rusa Principalmente agroba Es sensacionalista, sensacionalista ¿Qué si se ocurre? De una briga entre los vecinos Uno pegar una revolución y atirar en el otro Ahí se viene noticiar, ¿cierto? A la que la comunidad está reunida en una fiesta La comunidad reúna No acontece nada de ruim Y ellos no vienen acá mostrar eso Es mostrar sólo cosas ruins ¡Para! La excitación de los operadores que juegan a favor de los buitres Me da la sensación que hay quienes al ver una mala noticia sobre la Argentina Se regodean en ella Están como contentos Se los nota excitados Se ponen contentos, alegres No lo pueden reprimir por la mala noticia El sapo de la semana es Axel Kicillof Más que sapo, una manada de batracios Se estuvo haciendo el guapo Se estuvo haciendo el guapo Y se comió un fallo de la Corte Suprema de Justicia La presidenta habla de extorsión Son los malos de la película los buitres Son los malos de la película los buitres Los que nos hundieron Ahora quieren darnos cátedra Si vos hoy tenés problemas comparables a los del 2001 Hay un solo responsable Que es el gobierno Prat Guy Trabajaba para el JP Morgan JP Morgan fue uno de los bancos que lideró por ejemplo el megacanje Que hizo muchos negocios siempre con Argentina Hay un solo responsable Que es el gobierno La presidenta hizo un gran relato Se cometieron una cantidad de errores El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien Lentamente vamos dejando la recesión atrás Se cometieron una cantidad de errores Rafael Bielsa recordó a Néstor en TBR Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas Tengo la sensación de que Se quedó con la gana Rafael de ser un cantante profesional No, 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 no Me quedé con las ganas de que Néstor Kirchner No se hubiera muerto Con eso me quedé con las ganas Esto Este Es una cosa Es muy emotiva ¿No? A mí me cuesta Hablar en pasado De Néstor Me parece que va a ser así Hasta que me toque a mí Irme para el otro lado ¿Qué es lo que más extraña? Todo, todo. Básicamente que no había obstáculos que no pudieran ser vencidos con la voluntad. La obsesión en la administración, el rigor, el permanente estar encima de todos los detalles. Entonces, yo creo que lo quería, yo creo que lo quiero y que es una presencia que sigue estando en mí y que nunca voy a poder reemplazar, ¿no? Y la verdad es que a veces, no puedo entender, yo en lo particular prefiero la sombra, el olvido, el anonimato a trajinar los canales de televisión hablando mal de aquello a lo que pertenezco o a lo que pertenecí. Tilaron de Mufa a un campeón del mundo. Con muchos periodistas de testigos, Julio Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, salió caminando por ahí a los gritos diciéndose, fue el Mufa por Maradona y ganamos el partido. Lo acaba de decir Julio Grondona, presidente de la AFA. Tweet de Humberto Grondona, hijo de Julio Grondona, presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA. Lo que me preocupa es que los Mufas vinieron a ver el partido. Cuando los Mufas se van, no vengan más, no quieren que gane la selección. Quería decirle que yo me fui antes como me fui en el primer tiempo antes. Alguien dijo que se hizo el gol porque me fui yo. Pobre este estúpido. Quiero decirle a Grondona, que dijo eso, que lo que tengo puesto me lo gané trabajando. Lo que tiene puesto él, se lo compró con la FIFA. Y voy a parar el tema acá, porque Mufa... Más apoyos a la Argentina que te ocultan. Buitres, Mercosur y Celac respaldaron a la Argentina. Los representantes de los países que integran ambos bloques señalaron en un comunicado su absoluto rechazo a la actitud de los fondos buitres y afirmaron que ese accionar pone en riesgo la estabilidad financiera de los países. Diario La República de Uruguay. Mujica. Fondos buitres quieren el petróleo argentino. Esta situación tiene relación con el hallazgo de Vaca Muerta, por lo que van a querer comerle el petróleo a la Argentina por nada. Y van a terminar planteando que paguen la deuda con esos recursos naturales. Planteó en diálogo con representantes de la Cátedra Artigas de la Universidad Nacional de La Plata. ¡Clasifica! ¡Sey, siete, ocho! El programa para el que siempre sale el sol. Hoy no llueve. No. Mucho frío. Uf. Y a la noche, seis, siete, ocho. ¿Sey, siete, ocho de la noche? Eh, siete, ocho, nueve para evitar problemas. Siete, ocho, nueve para evitar problemas. No tengo paciencia para la televisión. Yo no soy audiencia para la soledad. Yo soy de nadie. Yo soy de todo el mundo. Y todo el mundo me quiere bien. Yo soy de nadie. Yo soy de todo el mundo. Y todo el mundo es mío también. Yo soy de nadie. Yo soy de nadie. ¡Suscríbete al canal!